Bien, hoy voy a compartir con ustedes la receta de panqueques caseros. Para hacer entre 8 y 9 unidades vamos a utilizar un sartén pequeño y los ingredientes van a ser una taza de leche, una taza de harina, sal, un huevo y margarina a cantidad necesaria. Vamos a batir, incorporar la leche. Y seguir batiendo, ponerle un poquito de sal. Ya que la harina, como les dije, la harina que vamos a utilizar es la 4-0, es la común, la de todo uso, que no viene salada, así que por eso le tenemos que incorporar un poquito. Mezclamos bien para algún trocito de panqueque, voy a ponerle un poquito de margarina de retirada. Voy a dar rápida la margarina. Vamos a empezar con uno de los panqueques, con un chucharón. Este es bastante grandecito, tiene bastante capacidad, así que no lo voy a llenar, le voy a poner más o menos 3 cuartas partes de masa, para que me rindan los panqueques, y aparte, porque no van a salir muy gruesos si no me gustan. A la vez que ya está derretido, tiramos la masa, movemos así, y ya vemos que se empieza a despegar. Entonces nos ayudamos con una espatelita, lo agarramos, le damos vuelta. Quedó torcido. Siempre el primero es medio de prueba, ¿sí? Porque tenemos que calcular si está suficientemente caliente el sartén, si no. Bueno, último panqueque, el número 9, ¿sí? Me salieron 9, que son justo lo que voy a necesitar para la preparación que voy a hacer a posteriori. Otra receta que ustedes van a tener de torre de panqueques. Pero, digamos esto, con estos panqueques puedo hacer torre de panqueques fría, puedo hacer lasaña, puedo hacer canelones rellenos, ¿sí? Algunas de estas recetas las van a ir hirviendo de a poquito. Si ustedes quieren hacer mayor cantidad de panqueques o más grandes, van a tener que doblar o triplicar las cantidades. Siempre la proporción es una taza de harina, una taza de leche y un huevo.